Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo hacer almejas congeladas en salsa con una receta fácil y rápida con la que conseguirás un plato rico rico. Con esta receta vas a conseguir sacar el máximo provecho a tus almejas y te quedarán como si fueran frescas. Vamos a cocinar almejas en salsa. Para cocinar almejas en salsa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Almejas congeladas, que no hace falta que las descongeles, medio vaso de vino blanco, aceite de oliva, sal, tres tomates, perejil fresco picado, dos dientes de ajo picados y si te gusta, una guindilla. Estos ingredientes te servirán para cocinar para dos personas. Te dejamos la lista con todos los ingredientes al final del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es rallar los tomates, por lo que con ayuda de un rallador dejamos los tres tomates bien rallados. El tomate rallado nos quedará así. Ahora en una olla o sartén echamos un chorro abundante de aceite de oliva. Cuando esté caliente añadimos el ajo picado y lo dejamos un minuto a fuego medio bajo, 4 sobre 10 de potencia, y que se dore sin quemarse. Pasado ese minuto añadimos el tomate rallado y mezclamos bien. Añadimos también una pizca de sal y dejamos que se cocine a la misma potencia durante 4 minutos. Así nos irá quedando la salsa de las almejas durante la cocción. Pasados los 4 minutos ya podemos añadir las almejas a la olla o sartén y mezclamos bien para que se impregnen de la salsa. Ya ves como se empiezan a abrir. Vamos a subir la potencia a 7 sobre 10, una potencia media alta y añadimos también el medio vaso de vino. Añade la guindilla si te gusta el toque de sabor que le aporta. Vamos a dejar que se cocine durante 5 minutos. Mientras se cocinan las almejas no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta a este vídeo, coméntanos qué te parece esta receta de almejas y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando pasen los 5 minutos remata echando un poco de perejil fresco bien picadito por encima. Ya ves como la salsa se ha reducido y ha espesado. Ya tendríamos listas nuestras almejas en salsa, así de sencillo y rápido. Mira qué pintaza tiene. Te prometemos que vas a triunfar con este plato de almejas, va a encantar, prometido. Esperamos que estas almejas te queden tan ricas como a nosotros. Hasta la próxima receta.